¡Es imposible! Vampiros, ladrones, matones, familias en disputa, así como hadas y princesas, son los protagonistas incursionables de la cartelera de esta semana. La saga Crepúsculo aterriza con su cuarta película Amanecer, que gira en torno al nacimiento de la primera hija de Bella y Edward. De vampiros a sanguinarios, Robert De Niro junto con Cliff Owen y Jason Statham protagonizan asesinos en serie. El director polaco Roman Polanski regresa con la comedia Un Dios Salvaje. Pilar López Ayala protagoniza la cinta rodada en Buenos Aires, Medianeras. El dibujante Mingote participa en Los muertos no se tocan nene, una película que cuenta con el guión del fallecido Rafael Azcona. Para los amantes de la fantasía llegan a la cartelera dos películas. Los más pequeños podrán ver a las hadas Wings en La aventura mágica. Y los amantes de la animación no se pueden perder la galardonada pánico en la granja.